Christopher Olsson, futbolista internacional sueco, víctima de una enfermedad cerebral no identificada, fue hospitalizado y se encuentra bajo respiración asistida, informó el club del jugador. Christopher Olsson sufre una enfermedad cerebral aparentemente aguda que no se debe a ninguna automutilación ni a factores externos, indicó la entidad danesa que busca poner fines a los rumores aparecidos ante la ausencia del jugador. El jugador de la selección nacional sueca, de 28 años, perdió conocimiento en su domicilio el martes 20 de febrero y fue trasladado al Hospital Universitario de Arjus, donde fue hospitalizado y colocado bajo respiración asistida, precisó. Christopher Olsson, cuyo diagnóstico exacto no ha sido comunicado, sigue inconsciente. Tras sus inicios en el Arsenal, el jugador originario del Nordkoping, este en Suecia, jugó en el Midgijan, el AIK de Estocolmo, en el Krasnodar y en el Anderlecht.